Nos hicieron un resultado positivo hoy, las dudas por ahí, nos empezaba a complicar las cosas. Y bueno, nos habíamos preparado para ganar y por suerte lo pudimos hacer. Cuando hiciste el gol, corriste primero, te tomaste tu tiempo, y después le diste unas palabras al faro, ¿no? Cuando pasabas, gritaste algo. No, a Lucas, a Lucas, a Wiltshire. Ah. Porque me dijo, hoy vas a hacer un gol, vamos a ganar. Y bueno, estábamos todos, no preocupados, pero un poco molestos por la falta de victorias. Y bueno, nada, era Lucas. Chino, ¿cómo trabajaste vos internamente en el tema de que pasen varios partidos, que poner el gol no llegaban porque están tan acostumbrados? Recién Gustavo nos decía que él te decía que eres todo lo que tenías que errar, pero que sigas trabajando con el equipo. ¿Cómo lo manejabas vos? No, a esta altura ya me pongo más tranquilo que antes, pero por supuesto que uno siempre quiere hacer goles, y más cuando por ahí el equipo no encuentra las victorias. Por lo que significa el club para uno, se siente por ahí medio como con la carga o la obligación de hacer goles para ayudar a tu compañero. Pero queda ahí, lo bueno es la tranquilidad y saber que en algún momento al delantero alguna le queda y hay que estar tranquilo. Chino, ¿estás ilusionado? ¿Es especial la Copa Sudamericana para este equipo? Sí, bueno, vamos a ver, tenemos muchas bajas, vamos a ver el equipo que para el entrenador. Tenemos un rival complicado también que viene con un entrenador nuevo, y los futbolistas sabemos lo que significa el cambio en un entrenador, cuando las cosas por ahí no vienen bien. Es un equipo que respetamos, pero nosotros también tenemos mucha ambición en este torneo, queremos volver a repetir la última participación del club en este torneo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Es bueno a jugar en un día tres para hacer una situación importante en el torneo argentino? ¿Para jugar a la Copa Sudamericana en la cabeza? ¿Es bueno a estar allá? Sí, como arranqué recién, si hoy no conseguimos un resultado positivo, por ahí las dudas empiezan a jugarnos en contra, es falta de confianza. Y necesitamos esta victoria por todo ello y por todo lo que viene también. Para nosotros hay muchos objetivos en el torneo local por cumplir, y no nos podemos aflojar en este momento donde se viene la parte más importante del año.